Mientras me mira me como tu cacho, mira, tengo un trozo en el mostacho Nueva York, Fox, Murcia, Hacho, es un triángulo como los nachos Papeles, verdes, pitachos, de esos tengo mucho y coches 18 Peculo con tocho, tengo privilegio, un abrazo pa'l cercho Yo no tengo techo, eso nunca lo he hecho En Pokémon soy Pikachu, en las patatas soy ketchup En el futuro Picasso, en 2008 el más recho El rosa color de macho, el GT3 mi despacho Tráeme raperos, tomates, pimientos y ajo y te hago un gazpacho Mírame, que despacito camino, no, deja la peli Tarantino, no Estoy ocupado con ciertos negocios y paros y no, no termino, no El amor se perdió en el camino, no, el dinero se irá como vino, no El talento se queda conmigo, yo sueno más gordo, yo sueno más fino, no Kylian Mbappé, mi vecino, no, a veces en el camerino, no Hablo en Spotify, solo veo copias, mis hijos, también mi sobrino, no Si o no, si tú no lo dices lo digo yo La cara de Dora es un símbolo, pronto en el WhatsApp demotico, no Dejo el alcohol y gris sin color, no sé si reírme de ti o no Estoy ocupado con ciertos negocios y paros y no, no termino, no El amor se perdió en el camino, no, el dinero se irá como vino, no El talento se queda conmigo, yo sueno más gordo, yo sueno más fino, no Kylian Mbappé, mi vecino, no, a veces en el camerino, no Hablo en Spotify, solo veo copias, mis hijos, también mi sobrino, no Si o no, si tú no lo dices lo digo yo La cara de Dora es un símbolo La cara de Dora es un símbolo La cara de Dora es un símbolo La cara de Dora es un símbolo